¡Apunten a mi posición! ¡Apunten a ese cuadrante! ¡Solicito andanada sobre mí! ¡Necesitamos apoyo de artillería! ¡Solicito fuego de artillería! ¡Artillería referente de cuadrante! La tripulación del cañón no está lista. Todavía no estamos listos. Todavía no. ¡Afirmativo! ¡Confirmando fuego! ¡Afirmativo! ¡Fuego! ¡Afirmativo! ¡Fuego de artillería! ¡El enemigo prepara una andanada de artillería! ¡El enemigo prepara una andanada sobre nuestro cuadrante! ¡Vámonos! ¡Nuestro sector está bajo fuego de artillería! ¡Cargado! ¡Listo para disparar! ¡El cañón se ha cargado! ¡Listo! ¡El cargador ha sido aturdido! ¡El cargador ha sido aturdido! ¡El cargador está inconsciente! ¡El cargador ha sido herido! ¡El cargador ha sido aturdido! ¡El comandante ha sido aturdido! ¡El comandante está inconsciente! ¡El comandante ha sido aturdido! ¡El comandante está inconsciente! ¡El comandante ha sido aturdido! ¡El comandante ha sido herido! ¡El comandante ha sido herido! ¡El comandante ha sido aturdido! ¡El comandante ha sido aturdido! El motor ha sido dañado El motor ha sido destruido El motor ha fallado No podemos movernos, el motor ha fallado El fuego se ha apagado El fuego se ha extinguido ¡Estamos ardiendo! ¡Fuego en el habitáculo! ¡Fuego en el motor! El depósito de combustible ha sido agujereado El artillero ha sido aturdido ¡El artillero está inconsciente! El artillero ha sido aturdido El artillero está inconsciente El artillero de nuevo en acción El artillero ha sido herido El artillero ha sido herido El tren de transmisión ha sido dañado ¡Salgan! La uruguay izquierda ha sido destruida ¡No podemos movernos! ¡Cargue perforante! ¡Cargue APCR! ¡Cargue fragmentación! ¡Cargue alto explosivo! ¡Cargue alto explosivo! ¡Cargue carga hueca! ¡Cargue! ¡Carguelo! ¡Listo! ¡El artillero operador de radio Ha sido aturdido! ¡El artillero operador de radio Está inconsciente! ¡El artillero operador de radio Ha sido aturdido! ¡El artillero operador de radio Está inconsciente! ¡El artillero operador de radio Ha sido herido! ¡El artillero operador de radio Ha sido herido! Nuestro carro ha sido alcanzado Nuestro carro ha sido dañado Nuestro carro ha sido alcanzado Han agujereado nuestro carro Nuestro carro ha sido perforado Nuestro carro ha sido dañado Nuestro carro ha sido alcanzado Han perforado un agujero en nuestro carro El radiador ha sido dañado Cargando Carga en curso Preparando La oruga derecha ha sido destruida, no podemos movernos ¡Alto ahora! ¡Alto ahora! ¡Alto ahora! ¡Daño por detrás! ¡Daño por delante! ¡Daño por la izquierda! ¡Daño por la derecha! Siguiente objetivo El carro enemigo ha sido destruido El enemigo ha sido destruido ¡Lo tengo! El objetivo ha sido destruido Afirmativo, veo el objetivo Siguiente objetivo El objetivo ha sido localizado La transmisión de elevación ha sido bañada El arma ha sido bañada El arma ha sido destruida El blanco no ha sido alcanzado No le hemos dado El proyectil no ha causado ningún daño Parece que fallamos El blanco no ha recibido ningún daño No hemos logrado darle La artillería está lista La artillería está en posición La tripulación del cañón La tripulación del cañón está lista No no ha sido Evita Te Yo verification mä Lo Gracias.